saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del lamborghini aventador sbj 63 roster y como dice el título de esto máxima exclusividad en formato escapotable bueno esta edición va a estar limitada solamente 63 unidades creadas con el departamento personalización de la marca lamborghini y es una de las sorpresas de la marca para el evento pebble beach y ahora a continuación hablaremos de aquello bueno lamborghini es una de las marcas que nos ha querido faltar en la cita de pebble beach en la que muchos aprovechan para presentar ediciones especiales y realmente exclusivas y entre ellas este nuevo lamborghini aventador sbj en formato escapotable conocido como aventador sbj 63 roster que ofrece posibilidades realmente únicas sacadas de las divisiones más exclusivas de la automotriz italiana bueno porque esta serie limitada precisamente a 63 ejemplares es una colaboración entre centro steel de lamborghini y y el departamento de personalización de la de la marca ad personam y bueno que ha tomado algunas de las opciones virtualmente ilimitadas de colores y acabados del programa de personalización de la marca para crear ocho nuevos exclusivos estilos de este de diseño para este aventador cada uno con su exterior interior distinto y totalmente único para esta versión roster bueno así por ejemplo el diseño exterior ofrece una parte superior acabada en fibra carbono mate o brillante para zonas como el techo la cubierta el motor en el marco el parabrisa o los retrovisores o tampoco faltan una especie una especiales llantas de leirón con acabado de titanio mate y una librea especial de esta edición con el número 63 y una placa especial que muestra el número de serie de este auto y bueno en el caso del ejemplar en el caso del ejemplar de la imagen en luz como un grillo al chelso gris mate acompañado por elemento visible en fibra de carbono y los detalles en naranja arancio das así como los logotipos sbj y el número 63 bueno en el interior se puede encontrar alcántara en en hasta tres esquemas de color acompañados de elementos con fibra de carbono y del carbón skin patentado por la automotriz lamborghini junto a ello una insignia en el volante y los logos de 60 63 bordados en los asientos deportivos de fibra carbono tapizados en alcántara deja en claro que está que se está ante una versión muy especial del aventador bueno bueno todo este nivel de exclusividad y también de personalización no hay que olvidarse sobre la base del aventador sbj lo que garantiza un un rendimiento excepcional gracias a su aerodinámica activa y puesta a punto de chasis y suspensión y de un motor de de 770 caballos fuerza y 720 nm para una relación peso potencia de 2,5 kilos por fuerza una aceleración de aceleración en 2,9 segundos y una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora bueno las 63 unidades de este modelo ya tienen un dueño se van a entregar a partir del próximo año 2020 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao